Pinkie Pie, ¿ya estás dormida? No, ¿ya estás dormida? Si estuviera dormida, ¿cómo te habría preguntado si estás dormida? Ah, sí. Cuando lleguemos a Pelusa, ¿crees que tengamos que cargar ese pesado árbol desde el tren hasta el huerto? ¿Cuál árbol? ¿Hablas de Bloomberg? No, de Fluttershy. Fluttershy no es un árbol, bobita. ¿Qué sucede? Rainbow cree que Fluttershy es un árbol. No creo que sea un árbol, esa... ¿Tú dijiste que era un árbol? No, bueno, sí, pero no exactamente. Sabes que no es un árbol, ¿verdad? Ella no es un árbol, Dashy. Me gustaría ser un árbol. ¡Ay, no puede ser!